Yo soy de los que prefieren los metros subterráneos a los elevados. Pero aquí en Bogotá el alcalde Peña Loza dejó cerrado el negocio para construir un metro elevado. Y Claudia López no tuvo alternativa distinta que empezara a construir ese metro con un consorcio que se ganó ese negocio. Ya se ha invertido cerca del 20% de los recursos de ese metro elevado. Y ahora que ganó Gustavo Petro la presidencia llegó a exigirle a Claudia López y al consorcio que cambien el negocio. Que el metro sea un metro subterráneo que vale 17 billones de pesos más y que se demoraría su construcción hasta el 2035. A la exigencia de Petro, Claudia López y el consorcio constructor le han dicho que no. Porque consultado a los abogados estos conceptúan que sería una abierta ilegalidad hacerle ese cambio, ese contrato. Ilegalidad que les podría acarrear a ellos fuertes sanciones y en el caso de la alcaldesa hasta cárcel. Y entonces ayer salió el ministro del transporte como un matón con la razón de Petro de que si no cumplen su exigencia, pues el metro elevado se seguirá haciendo. Pero que entonces el gobierno nacional en castigo no dará la plata que se necesita para llevar este metro elevado hasta Suba para construir el regio Trump y para construir dos cables aéreos. Inaceptable entonces que Petro quiera chantajear a la alcaldesa haciéndole daños a las obras de los bogotanos, es decir, a los bogotanos que pagan una parte inmensa de los impuestos que se gasta el gobierno nacional. Presidente Petro, no más autoritarismo y respete los intereses y los derechos de los bogotanos. El Metro Bogotá necesita ejecución. Por más de 80 años los bogotanos hemos padecido de discusiones de distintos alcaldes. Y cuando ya va a ser una realidad el ego del presidente Gustavo Petro no permite que esto se realice. Por eso, como concejal de Bogotá solicito que no aceptemos más chantajes, que se materialice. Porque Bogotá no tiene trenes, no tiene vías, no tiene estaciones. La movilidad es un problema completamente. Y cuando ya tenemos luz verde y solución, el ego de Petro no permite que esto se haga. Metro ya, pero sin chantajes. Yo quiero que todos nos unamos alrededor de los proyectos de infraestructura de la ciudad. No si son liberales, si son conservadores, de centro, pero asumiendo responsabilidades políticas. Y si el presidente, repito, está participando en política, pues vamos a acudir a las instancias también jurídicas, judiciales, para decirle no se equivoque Gustavo Petro y con los proyectos de Bogotá no se meta, porque así la mayoría de esta ciudad sean silenciosas, están defendiendo todos los proyectos de ciudad. Primera línea, segunda línea, cables y todo lo que se requiera. En esa discusión estamos apoyando a la alcaldesa Claudia López. Muchas gracias, presidente. Es urgente un diálogo sereno entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de la capital Claudia López. Las emociones no pueden seguir siendo el eje articulador del debate político en Colombia. La historia de nuestro país está llena de procesos y proyectos truncados porque lo que al principio eran diferencias mínimas, con el tiempo se fueron convirtiendo en medio de las pasiones en grietas insalvables. Los mensajes que ayer salieron del gobierno nacional con respecto a no financiar obras en curso en Bogotá sin duda generan una alta preocupación por la ciudad y por la democracia. Sin embargo, quiero creer que no son más que el producto de la calentura y que no se van a llevar a la realidad. El presidente debe entender que ganó la presidencia y no la alcaldía de Bogotá y que el contrato para el metro lo firmó la alcaldía hace ya varios años, no la presidencia. Por eso, el presidente debería invitar al viaje que anunció a China a la alcaldesa. Muy seguramente en un viaje de más de 25 horas puedan llegar a un acuerdo, conversar, tramitar sus diferencias y darle un ejemplo al país. De seguro esto va a beneficiar no solo a Bogotá sino a todo el país. El metro de Bogotá puede convertirse entonces en ese medio que nos lleve de esa vieja Colombia de pasiones encendidas hacia la nueva Colombia, dispuesta a poner egos y a pensar en el desarrollo y en el bienestar de todas y todos los ciudadanos. Necesitamos urgente diálogo y más diálogo que nos permitan alcanzar consensos para avanzar. Ayer el señor ministro, actuando como ventríloco del presidente Gustavo Petro, y lo entiendo porque el ministro no tiene idea de transporte, el ministro es experto en temas electorales, amenazó, chantajeó y extorsionó a todos los bogotanos, diciendo que si no hacen las cosas como ellos quieren, porque se han dado cuenta que jurídicamente no pueden acabar con un proyecto, pues simplemente no vamos a tener proyectos de infraestructura social de movilidad para los bogotanos. Yo he sido coherente, apoyé la primera línea del metro, fui ponente de la empresa metro que era necesaria, apoyé aquí la segunda línea del metro que presentó la alcaldesa Claudia López, porque a los bogotanos no les importa si es centro, si es izquierda, sino los proyectos de infraestructura social de los bogotanos. En estos momentos en donde el ministro de transporte chantajista, un ministro acusado de plagio, ha decidido extorsionar a Bogotá, en donde según él, si no cambiamos el trazado del metro tal y como quiera el presidente Gustavo Petro, entonces nos quitan los recursos de las obras cofinanciadas por la nación, les pido encarecidamente jamás olvidar lo siguiente. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, votó por Gustavo Petro. Claudia López promovió la candidatura de Gustavo Petro. El Partido Verde votó por Gustavo Petro. El Partido Verde hoy está gobernando con Petro. Los Verdes le recibieron a Petro el Sena, en cabeza de Jorge Eduardo Londoño y el ICTEX, en cabeza de Mauricio Toro. Si Bogotá por esta pelea politiquera de amigos se queda sin la obra del metro y si se ponen en riesgo las más de 9 mega obras por más de 75 billones de pesos cofinanciadas por la nación, entonces nosotros debemos saber y recordar siempre que la culpa será compartida entre Claudia López, el Partido Verde y el presidente Gustavo Petro. Claudia López y Gustavo Petro son lo mismo. Claudia López y Gustavo Petro gobiernan juntos. Claudia López y Gustavo Petro hacen parte de la misma izquierda en Colombia.